No somos banqueros, somos dignos manteros, ni violentos ni rateros, somos dignos manteros. En enero conocíamos la noticia de que el Ayuntamiento de Iruña aprobaba una moción contra la venta ilegal en San Fermín. Desde ese momento hemos permanecido atentas a esta institución a la espera de saber qué mecanismos se ponían en marcha. Mecanismos que a nuestro entender no solo criminalizan y dañan la imagen de quienes pretenden sobrevivir, sino que además suponen una criminalización de quienes son empujadas a los márgenes sociolaborales. A pocos días de la fiesta nos hemos dado cita aquí para mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con las compañeras y compañeros manteros. Ure clasequide al virelaco y respeta a Itzazwe. Exigimos la no criminalización del Top Manta. Porque todas queremos vivir dignamente. Porque sobrevivir no puede ser un delito. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Escubidez civiles, defenda al centígico gulaco. Porque defendemos los derechos civiles. Porque no hay cambio si no cabemos todas. Ninguna ley ni ordenanza injusta podrá callar nuestra solidaridad. Ilegales son sus controles y sus abusos policiales. Ningún mantero es ilegal. Porque queremos una ciudad libre de identificaciones y detenciones racistas. Ante cualquier ataque, actúa. Gora Irunia Antirracista. Somos dignos manteros, ni violentos, ni rateros. Somos dignos manteros, perseguir banqueros. Somos dignos obreros. Ay, oyela. Somos dignos obreros. El enemigo ven en limosina. Los manteros ven en todo casi en partera. Extranjera o nativa, misma clase obrera. No somos delitos ni usureros. Somos dignos y obreros. No somos dignos y obreros.